La noche pintaba bien. La luna era redonda y grande, y nunca había visto tantas estrellas sobre la ciudad. La noche pintaba bien. Fiesta en casa de una amiga. Había que ir un poco elegante, así que me di una ducha rápida y me afeité. La casa estaba bastante lejos, así que decidí ir en taxi. Tuve mucha suerte y encontré uno a la primera. Pasé por casa para cambiarme, me arreglé un poco la cara y lista. Mi amiga vive enfrente, crucé la calle y ya estaba allí. Así da gusto ir a fiestas. El taxi me dejó en la puerta. La fiesta era en el ático. Estaban todos mis amigos. Bueno, amigos, conocidos, amigos de amigos, desconocidos por conocer, amigos reconocidos, desconocidos reconocibles... La música era muy buena. La gente no paraba de bailar. Todo el mundo estaba muy aislado. Y de repente... ¡pum! Nos quedamos a oscuras. Se había ido la luz, así que encendimos unas velas. Y entonces la vi. Y entonces lo vi. Y bueno, la música cambió. La gente desapareció. Solo estábamos él y yo. Y empezó a nevar. No, eran bolas de colores. ¿Pero qué dices? Si lo veía del revés. No, caían ranas. ¿No te acuerdas de los fuegos artificiales? Era una lluvia de estrellas. ¡Hala! ¡Qué cursi! Y tú no eres nortera. La luna era redonda y grande. No, la luna era redonda y muy grande. Enorme. Nunca había visto tantas estrellas sobre la ciudad. La noche pintaba bien. La noche pintaba muy bien. La noche pintaba muy bien.